Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 78 de la telenovela turca Yasak Elman, fruto prohibido, comencemos. El capítulo de hoy comienza en casa de Ender, ella está desayunando con Kaner, Azuman y Yildiz. Ender le dice a Yildiz que hoy tiene que ir a la empresa y le pregunta si quiere ir con ella para que Halit vea a su hijo. Recordemos que todos están haciendo lo posible para que Yildiz acepte regresar con Halit. Yildiz responde que no quiere tener que ver a Halit todos los días, prefiere quedarse en casa y atender a su hijo. Ender dice que está bien y no insiste más. En la empresa de Kaya, él le pide a Kaner que lleve el expediente de Yildiz a su oficina. Kaner va nervioso detrás de él para decirle que ese expediente desapareció y no comprende qué pasó. Puede que lo haya votado sin querer. Kaya enojado le pide que busque bien o que lo rehaga. Kaner le pide disculpas y se retira. Por su parte, vemos a Yildiz y a Lila saliendo de un juzgado. Ellos acaban de casarse y Lila le pregunta a su esposo si pasarán el día juntos. Yildiz le dice que preparó una sorpresa, pero deberá decirle a Halit que pasará la noche en casa de una amiga. Lila dice que si le dicen la verdad a su padre, puede que no se moleste porque confía en él. Jihid responde que ya verán. En la empresa Argun, acaba de terminar una junta de accionistas a la que también ha asistido Ender. Cuando se quedan a solas, Ender le pregunta a Halit cómo va el divorcio y él responde que eso no le importa. Ender le dice que no cree que Yildiz regrese con él. Es joven y hermosa y su hijo no la atará a conocer a otro hombre. Además, ni siquiera le dio un regalo cuando dio a luz ni tiene joyas. De todas formas, solo le importa que Erim esté bien. Ella se retira habiendo logrado su objetivo. Dejar a Halit muy pensativo por lo que unos minutos después, el abogado Metim llega a la mansión y Sajika le pregunta qué necesita. Él le dice que Halit le ha ordenado sacar algunas cosas de la caja fuerte y llevárselas. Sajika dice que está bien y llama a Jihid para felicitarlo por su matrimonio. Jihid le dice que debe encargarse de convencer a Halit de dejar quedar a Lila esta noche por fuera. Ella dice que no hay problema y que pronto le dirá quién es su padre si sigue así. Después de colgar la llamada, ella se da cuenta de que Metim sale con muchas cajas de joyas y se pregunta qué estará planeando Halit. En la tarde, Yildiz llega a casa y su madre le da un paquete que ha llegado para ella. Al abrirlo, Yildiz se da cuenta de que se trata de las joyas que alguna vez fueron suyas y se sorprende. Ender llega y sonríe al saber que ha servido lo que le dijo a Halit en la reunión. Ella le dice que esa es la forma en que él le dice que aún la ama. Yildiz se emociona al encontrar su tiara y le entrega a Ender un regalo que ha comprado para ella. Se trata de un gorro de hechicera. Ambas solo se miran y ríen. Kaya y Leila se reúnen en casa de Mir. Kaya le informa que habló con varios abogados y todos llegaron a la conclusión de que este caso lo puede ganar ella. Necesitan a alguien que pueda testificar a su favor. Leila responde que hay muchas personas, pero nadie lo hará porque le temen a Hilmi. Kaya dice que entonces, por ahora, deberá ir a vivir a un lugar más seguro. Mañana le dirá en dónde y deberá quedarse allí lo que dure el caso. Leila acepta y le agradece por su ayuda. Al día siguiente vemos que Jijit y Lila han pasado juntos la noche después de haberse casado. Cuando Lila despierta, se pone de pie y encuentra a Jijit en la sala. Ella dice que preparará el desayuno, pero Jijit responde que no es necesario. Quiere que se vaya de la casa, pues esto se ha terminado. Lila le pregunta de qué está hablando, si recién se casaron y sabe que lo ama. Jijit le dice que simplemente esto no puede seguir. Puede ir y contarle lo que pasó a su padre. Él deja destrozada a Lila y sale de su casa. Mientras camina, recuerda que Sajika le ordenó que hiciera esto para que Halit solo se concentrara en Lila y descuidara la empresa por un momento. Sajika le dijo que a ella no le interesaba cómo se sintiera Lila y solo debía obedecer. Jijit comienza a llorar desconsoladamente ya que se siente terrible por haberle hecho esto a Lila. Cuando Lila regresa a la mansión, es Sera quien la ve muy mal y le pregunta qué sucede. Lila decide no contarle la verdad y solo dice que ha discutido con su mejor amiga. Sera le ayuda a ponerse de pie y a llevarla a su habitación. Jijit se encuentra en un lugar público con Kaya, quien al verlo le pregunta si pasó algo malo. Jijit le dice que quiere saber qué piensa de él. ¿Es un joven bueno o malo? Kaya responde que sabe que es un hombre bueno que jamás lastimaría a alguien. Si acaso ha hecho algo malo, todas las cosas se solucionan con el tiempo. Jijit le dice que lo que ha hecho es algo muy malo y no puede retractarse. Kaya le dice que solo puede aconsejarle que los problemas de la juventud no serán importantes en el futuro. Jijit dice que eso es lo que quisiera. En la noche, cuando Halit llega a la mansión, se encuentra con la sorpresa de que Sajika ha invitado a varios amigos para anunciar su compromiso. Jijit no sabe qué decir y les agradece a todos por estar allí. Solo un rato después vemos que Ender llega también y Sajika le dice que al parecer tiene la costumbre de asistir a donde no la han invitado. Ender dice que solo ha ido para iluminar algunas mentes ignorantes. Ella les dice a todos que Sajika está anunciando su compromiso sin saber que Halit no quiere separarse de Yildiz. Sajika le dice que ya había escuchado esos comentarios, pero hay cosas que ella aún no sabe. Esta noche se harán grandes revelaciones. Sajika le pide a Jijit que se acerque y revela toda la verdad. Ella les dice a todos que le debía un favor a Jijit que le dirá ahora mismo. Ella es su tía, por lo que Kaya es su verdadero padre y la madre es Ender. Eso no es todo. Ella toma la mano de Lila y le dice a Halit que esa jovencita es la esposa de Jijit. Los ojos de Halit se llenan de ira y le pregunta a Lila si eso es verdad. Jijit intenta hablar, pero Halit le grita que se vaya de su casa y le pide a todos que salgan de allí. Kaya sale corriendo detrás de Ender y en la salida le pregunta cómo fue capaz de ocultarle un hijo. Peor aún, cómo le hizo esto a Jijit sabiendo que estuvo todo este tiempo cerca a ellos. Ender le confiesa que fue Jijit el que trató de matarla. Kaya le pide que suba al auto y se van a hablar a otro lugar. Ellos llegan a casa de Kaya en donde Ender le comenta la verdad de por qué no le contó sobre Jijit antes. Era muy joven y no tenía dinero ni medios para mantenerlo. Además, él la había dejado sola para irse a estudiar al exterior. Ella también le dice que Sajika es quien convirtió a Jijit en un monstruo y no quiere pensar en cómo se siente ahora. Vemos que Sajika llega a casa de Kaya para preguntarle cómo está, pero él está tan enfadado que le ordena que se vaya. No quiere verla, no quiere saber nada de ella. Sajika le dice que por lo visto prefiere estar con la mujer que le ocultó a su hijo que con su hermana. Ella se va muy disgustada y Kaya sale a buscar a Jijit. Khalid llama a Yildiz para ordenarle que mañana se vaya a vivir a la mansión con Khalid Khan. Yildiz le recuerda que no lo hará mientras Sajika esté allí, pero Khalid le asegura que esa mujer ya no estará en la mansión. Los espera mañana. Yildiz no lo puede creer y le dice a Kaner que al parecer Ender logró sacar a Sajika de esa casa. Poco después, Ender llega a su casa y les cuenta a Yildiz y Kaner todo lo que acaba de pasar en la mansión. Kaya llega a casa de Jijit y cuando él le abre la puerta, ambos comienzan a llorar. No pueden evitar abrazarse y Kaya lo llama hijo, mientras le dice que ahora está con él y no lo dejará. Kaya le explica que en el pasado tuvo una relación muy intensa con Ender, pero sus padres nunca aceptaron esa relación. Ella se enteró de su embarazo cuando él se fue del país. Sabe que Ender falló y no la justifica, pero ella no la entregó, porque no lo amará, sino por desesperación. Jijit llorando le dice que siempre le rogó amor a su padre adoptivo, esperando a si fuera una caricia o algo de atención. Kaya lo abraza y le dice que desde ahora promete que compensará cada minuto que no estuvieron juntos. Desde ahora vivirán los dos y se conocerán mejor. Jijit acepta y comienza a empacar sus maletas. Al mismo tiempo vemos que Gilmi ha secuestrado a Leila. Él la ha llevado a su casa y le dice cuánto la ha extrañado. Ellos escuchan que unas sirenas de policía llegan a la casa y Gilmi le advierte a Leila que si dice algo, matará a su abogado Kaya. Él le abre la puerta a unos policías, quienes le dicen que hay una denuncia por tener retenida a la señora Aise. Leila sale y finge una sonrisa, mientras les asegura que todo es un malentendido. Los policías se retiran y Leila debe sufrir durante toda la noche los abusos de Gilmi. Al día siguiente, Yildiz ha empacado sus cosas y le dice a Ender que irá a la mansión con su bebé. Ender molesta le dice que entonces ahora le va a dar la espalda cuando ayer quería el divorcio con Khalid. Yildiz le dice que no ha cambiado de opinión, estará allí hasta que se divorcien, pero ya ha abusado de su hospitalidad y cree que es mejor que el bebé esté unos días con su padre. A Ender no le gusta esto. El capítulo termina con Sajika. Ella llega a casa de Kaya después de que Yigit la ha citado para hablar. Kaya le pregunta a su hermana por qué no le contó que Yigit era su hijo. Sajika le explica que Yigit le pidió su ayuda. Ella primero hizo una prueba de ADN a Khalid y como dio negativo, sospechó de él. Y la prueba dio positiva. Se enteró solo hace poco tiempo. Kaya le pregunta por qué entonces lo reveló delante de todas esas personas. Es su hermano, no un enemigo. Sajika acepta que cometió un error y le dice que por ahora se está quedando en un hotel porque hay problemas con Khalid. Kaya dice que eso no le extraña y está muy decepcionado de ella. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.